Ok, si te dudan a que cuando se cruza por tus libros, ¿qué es eso? ¡Dice! Ok, si te dudan a que cuando te sientas sola, venga más a mí, te cuela que yo, dale para mí a todas las horas. Y solo te dudan a que cuando te sientas sola, venga más a mí, te cuela que yo, dale para ti a todas las horas. Oye, mujer, que yo no acorde, que de mí tengo sed, quiero tocarte, enredarte café, en el que haga pared, para dejarte. Entonces suéltate, lúcete, lúcete, vamos, aprovechate, enciéndete, y me la duda, aquí está, para dejarte. ¡México! 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 ¡Jaime!